Hoy vamos a armar mi nuevo estudio de grabación, o sea mi nuevo espacio de trabajo para grabar videos. Recuerdan la pared que armé hace unos días, es una pared especial que te da otro background, otro feeling al momento de grabar, ya que siempre todos mis videos he estado grabándolos en este background, en el background ahí de mi estudio. Pero ahora vamos a tener también no solo este background, sino también otro espacio donde vamos a poder grabar, pero de otra forma, otro tipo de contenido, como por decir, no sé, ejemplo, pues sí, tutoriales, ¿no? Tutoriales sean para ponerlos de forma gratis en redes sociales o también para venderlos, ¿no? Entonces, como instructivos, ¿no? Entonces necesitábamos un espacio mucho más amplio donde podríamos poner dos cámaras, esa es la cuestión que ahora vamos a poner, van a ver cómo vamos a armar el estudio ya en sí, o sea, la configuración, el seteo de las cámaras, cómo ponemos las cámaras, en qué ángulo ponemos las cámaras, las luces, cómo ayudan las luces para que se vea mejor el video, que creo que me importan más las luces que las cámaras en sí, al momento de grabar un video. También los decorativos, no sé, una lámpara por ahí, un amplificador por allá, que no necesariamente tiene que estar prendido el amplificador o la lámpara tiene que estar ahí para dar luz, sino simplemente como decorativo, nomás el sillón, la profundidad de la grabación, todo eso van a chequear ahora, ya que vamos a armar hoy día esta configuración para tenerla lista siempre cuando queremos grabar aquí en este nuevo espacio de grabación, ¿no? Y esto va a servir no solo para grabar instructivos, ¿no? También para, estaba pensando, hacer un nuevo tipo de contenido que es contar historias, contar historias acerca de mí, de lo que me ha pasado a mí, historias que le podría pasar a cualquier persona que está en el ámbito de la música, no sé, en las giras, en los estudios, cuando he conocido a personas, digamos, conocidas, importantes del medio musical. Casi siempre las personas cuentan el lado bonito, ¿no?, de las cosas, pero también hay el lado feo, ¿va? Como en todo lado, hay también su parte, digamos, un poquito complicada, fea, ¿no? En los viajes, en las giras, en los estudios, cuando te relacionas con personas, y todo eso, ¿no? Sería interesante contar ese tipo de cosas, y para que sea ameno también a dos cámaras y todo lo demás, ¿no? Se me ocurre, por decir, contar cómo entré a Difonía, ¿no? ¿Se imaginan contar eso? ¡Wow! Espero que Ricardo no me mate si lo cuento. No, pucha, fue toda una telenovela. Fue toda una telenovela ya que hubieron varios factores en juego, o sea, no fue tan fácil en realidad. Ya les contaré, ya les contaré a lo mejor y voy a estrenar este nuevo espacio contándoles esto de cómo entré a Difonía. Uf, va a ser un día largo. No hay mucho aire, o sea, mucho dentro. A ver, este plano va a ser cuando estés así, explicando. Claro, un poco en general. Pero como digo, no, bajarlo un poquito. Bajarlo un poquito, o si no, acercarlo un poquito más, porque también acá, ¿me entienden? Claro, y acercarlo un poquito, ¿me entienden? Claro, si lo acerco un poquito, lo tendría que bajar. Bajar la altura, porque si no, ya no te vean. No te ven las piernas también. No, pero las piernas no es lo que se vean. No, o sea, pero al menos hasta ahí. Hasta acá se las va bien. Porque si no, te va a comer hasta la guitarra. Y yo quiero recordar, no, no te lo digas. ¿Han solo mirado? Como si estuvieras quitando algo. Hola amigos, hoy vamos a ver la técnica del swift picking. La técnica del swift picking está basada en hacer barridos en las cuerdas con la mano derecha. Y eso implica que tengamos que ejercer presión constante. O sea, no vamos a tirar para arriba, hacer un ligado, tirar, tirar, tirar. O sea, es como que tomáramos impulso, regresáramos. No, porque eso es un pick. En el swift picking es todo lo contrario, se podría decir. No es lo contrario en sí, pero verdaderamente es barrer la cuerda. Como tu nombre lo dice. Tiene necesidad de impulsar. El primer impulso se te cuenta. Pero los demás están ligados a los primeros impulsos. Y no te miren lo gana. ¿Sirve esa luz? Claro. Ya estamos a dar el encuadre, me parece que está bien. La luz no se nota mucho, la verdad, porque es bien tenue, pero también se dio. Pero es esta de acá, no sé cómo. Ahora, esa de allá también está reventando. Ahí lo ven. Allá. Pero ayuda. Sí, ayuda. Solo que ya está muy acá. Estamos pendientes. Sí. Qué modo. Modo de discoteca. ¿Tú no juegas a otro color? No, quiero bajarle la intensidad. Ah, es lo mínimo que tiene este. Sí. ¿No tiene menos? No tiene menos. Pero a partir de ahí. O sea, es más que todo para que se pueda ver la luz del fondo. Para que haya color. Y si la apagamos a ese y prendemos esta, porque esta puede ser que el tirando para acá cree una especie de... Sí. Eh, o sea, esa la apague porque se estaba iluminando mucho, pero... A ver. Pero apaga esa. ¿Con control? Sí. Y prende esa. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? Recientemente, la mirada de fondo, porque la mirada de fondo también está siendo el otro. No, la de fondo. Es que estas arriba sí son un poquito. ¿Tú mititas? Porque también podemos mover eso, ¿ah? Para que quizás... O ponte para allá, o para él, o para abajo. Estas son movibles, esos son poquitos. Podemos darle más abajo. Voy a darle este. Le caído. Ya esestimado mucho más. Mucho mucho. Falta un poco de color nada más, porque si tu rostro está muy palido, muy palido. Y si ponemos la luz más cálida. Sí, lo siento. Ahorita voy a solucionar esto ya. No te... no puedo. Qué otra que al fin esto. ¿Eh? Sí. ¿Habías puesto un azul, creo? Sí. ¿O estaba así aleatorio? Está aleatorio. Le pongo un color fijo. Sí, porque el azul por un momento se vio mucho más resplandeciente y lo iluminó bien. ¿Más colado? Sí. Aunque lo único malo es que la luz sí es un poco tenue. No, ahorita... ¿Debería ser más fuerte? Más fuerte. Sí, esto ilumina más, ¿cierto? Claro, sí. Y ahorita me voy a configurar unos genocitos. A ver, de esta calle yo lo tengo casi certeado. Oye, esta luz tampoco no está tan barata, está como 500 soles. Sí, una que tiene marín y costó 300 soles cada una. ¿En la barrita? Ahora le está quedando así. ¿Te acuerdas que el pata nos hizo 900 soles? Claro, pues... Pero es que es más grande. Y ya había otras que eran más baratas y dijo... No vale la pena. No vale la pena. Ese de acá cuesta 560. Pero yo iba a comprarlo más granditas quizás, ¿no? Tengo dos, creo. Tengo un amigo, no sé si conoces a Diego Silva, cantante. No, no. Bueno, ahorita está trabajando con un cantavo, creo. Él me dijeron de que también parte de uno de sus negocios es el que vende estos florescentes, pero de colores. Y está usado para sus videos y la verdad que se iluminan bastante bien. ¿Así como esto o no, por ejemplo, esto? Los tubos, seguro. Creo que son los tubos, ajá, pero largos. No les preguntaba, pero sé que los venden. Porque están un poco más baratos. Esos que yo creo que son más para fotos. Ilumina bastante bien. Para ponerlo así. Para agarrarlo y... Porque quieres tomar algo de cerca, como ese estilo de foto número 3 o 4 que me mostraste del video. Que te pico. Que iluminaba bastante la cara. Claro, para ese tipo de cosas. Porque hay proyectos que tienen superantes. Claro. ¿Has visto a este pata que... El youtuber, ahí no lo puedo decir el nombre. Ahora este es azul. A ver. O lo pongo así a él. No, hacia la pared. No, hacia la pared. No, hacia la pared. Porque ahí solamente es como que le crea un aura. Acá un poquito. Pero solamente acá. Ajá. No es como que ilumina la pared. Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Cole Roland. Ah, Cole Roland. Claro, él en uno de sus videos tenía varios florescentes. Ya, ese tipo de luces es lo que te digo bien. Muy bacán, no sabe nada. Y después no están grandes. Solo es una cuestión de... No, aquí es otro subido. De bajar. Uno en cada lado. Apuntando a la pared. O casi es para ti. Diferente colabora. Y ya. Bacán. 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 ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Sí, también. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes hacer esto aquí en el corte? No está dando, ¿no? No está dando cosas, ¿no? No está dando el pie. No está dando el pie. No está dando el pie. No está dando. No está dando. No está dando el pie. ¿Quién es que mirá? Este es el bridge. No puede hacer señal. Ya que la única manera de conectar los móviles a través de la puente de San Raúl. Simplemente hay que conectarse a la fuente y que pica los ojos. Y eso por su tiempo. Como que la internet sigue muriendo señal. Y por favor. Pero en la parte de atrás necesita más luz. Sí, más fuerte. Para darle un poco más de color. A la pared misma. Claro. Claro, porque si no se va a ver como que muy simple. Sí, 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 sí. ¿Va a darle más vida? Ajá. La cosa es que sí se te ve a ti. La persona que te hace acá debería ser un poquito más. ¿Pero entonces qué sería? Esa, uno más larga, esa que tienes tú. Esto va a eliminar más. O sea, los dos podríamos ponerlo y reposaría. Sí, aparte no sé cómo conectarlo. Estoy teniendo de ver un video. Claro, porque ahí, o sea, se ve bien. Pero es como que podría llenar algo más para... Sí. ¿Qué podemos poner detrás? ¿La planta se lleva acá, ¿no? Claro. Un cuadro. ¿El cuadro de ella? ¿Pero no va a quitar un vista? El de ella es muy grande. No, yo creo que sea per vista. Creo que con esto y el color ya está. Creo que el color le va a dar vida atrás. Sí. Y aparte, si en caso quieras añadir algún recurso de la tablatura que se te puede caer. Cada tablatura en España, sí. Yo pienso que el color le va a dar vida. Seguimos girando. Bien. Aquí está con el índice hacia atrás. Nos haría esto. Cuando lleguemos al paralelo, que tengamos las manos así, seguimos girando y juntando las manos. Empezamos a juntar las manos, a juntar las manos, a juntar y... ¡La máquina! Es que, lo que me lo que es que ya todos dicen esto, pero... Pero esto queda afuera, estoy creyendo. ¿Qué? Quédate afuera. Si lo haces al revés. Claro, porque si estás haciendo el movimiento al revés, de repente ya quede bien. ¡Quedó! 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 Queda todo afuera. ¿O será que vos no sigas... Un lado para afuera y el otro lado... Muy lindo. Tienes que hacerlo... Tocando. No, ya doblelo con uno hacia afuera, no importa. No, pero yo... No, porque tiene su estuche. No, pero acá dice que no, no queda hacia afuera. Ah, pero aparte de esto tiene un estuche. O sea, tiene su funda. Ah, con razón, entonces sí puede ir afuera. Claro. Claro. Pero ¿por qué él no vaya afuera? Porque hace bien su movimiento de brazo, no como tú. O sea, pega solo, ¿no? Esa es la criatura. Todos los idiomas, pues. Para ver si te lo logra. A ver si en portugués te lo digas. ¿Cómo son músicas? No, no, no. Pero no lo han dado nunca. No, no, no. Pero no creo que... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Prepájame! ¡Prepájame! Ese sigue Mira, ¿no? A ver Intento número... 2588 Acción ¿Pero el blanco sí quedaba fuera? Sí, en el blanco creo que sí quedaba fuera ¡Qué digo, pues! Ya, mételo, mételo en la bolsa nomás En este caso quedó así Ya miren, les explico más o menos cómo funciona esto, cómo hemos configurado mi nuevo espacio de trabajo, este nuevo ambiente en el que voy a grabar Bueno, comenzamos por la luz Y quiero decirles algo importante La luz, justo conversaba con un amigo que es... Ha estudiado audiovisuales, que trabaja grabando Y me decía que, Sander, yo creo que la luz hasta es más importante que las cámaras O sea, tú puedes tener una muy buena cámara, pero si no tienes una buena luz, por las puras veces me dicen Es por eso que esta luz de acá es muy importante, es una luz... Softbox creo que se llama, yo lo llamo cenital Pero creo que se llama softbox, verdaderamente Y bueno, en el camino ya voy aprendiendo ya poco a poco, pero... Pero ahí está, esta luz es, esta luz que hace, esta luz es como el sol Esta luz hace que el ambiente pareciera que estuviera de día Estamos de noche ahorita, pero acá pareciera que estuviéramos de día Entonces, esta luz va a reemplazar como que al sol Luego de eso, tenemos la cámara, obvio que sí, ¿no? Acá está la cámara Y esta cámara va a dar el plano general O sea, va a grabar todo el plano Yo voy a sentarme acá Y va a grabarme todo por acá Pero también voy a utilizar otra cámara Que puede estar acá, o puede estar acá Y esa cámara va a ser para el plano de detalles ¿Por qué? ¿Qué plano de detalles de qué? Plano de detalles de mi guitarra, por decir Porque yo quiero en este ambiente Grabar sobre todo, en esta configuración Grabar sobre todo instructivos Sea para vender, o sea para poner en redes sociales O sea, de forma libre Grabar instructivos con la guitarra, ¿no? O sea, no sé, pues... La técnica del sweep picking, por decir, ¿no? ¿Cómo hacer sweep picking? Entonces, no solo grabarme en un plano general cuando yo explico Sino también con esa cámara Un plano de detalle que solo se vea en mis videos Nomás para que vean cómo estoy haciendo el sweep picking De una forma mucho más cercana, ¿no? Entonces, eso es las dos cámaras Ahora, también está el asiento, ¿no? De que es donde me voy a sentar Obvio que sí Y también tenemos algo muy interesante Como les dije Depende de la cámara, de la luz Es muy importante la luz Pero también es importante que El ambiente Es por eso que hicimos esa pared de atrás El background, ¿no? Hicimos esta pared Con este color Y este color No es que lo hayamos elegido al azar No, hemos pensado en elegirlo De esa, de ese color ¿Por qué? Porque la luz La luz de acá Como es el sol Como es como un pequeño sol Para este ambiente ¿Qué va a hacer? Va a rebotar en todos lados Entonces, si es que yo Tengo acá una pared blanca Como es el techo ¿Qué va a pasar? La luz blanca también Va a rebotar en esa pared Y todo el ambiente Se va a volver muy blanco ya Muy blanco Demasiado blanco ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que El video se vea muy Muy reventado Muy blanco Con mucha exposición Y eso No es bueno Es por eso que este Este color La luz viene Rebota ¿No? Rebota Y ya este color Le da un equilibrio Al ambiente Ya no se va a ver Tan reventado Si no se va a ver Más equilibrado Todo el ambiente Hacia la cámara Es por eso que Es por eso que El background Es muy importante También tenemos acá La lámpara Y el amplificador Y ustedes pensarán Que sirve para algo Sirve para alumbrar Sirve para el sonido No Solo sirve para decorar No más Es una decoración No más Esta lámpara La compré solo para decorar Nunca la he prendido O sea Nunca ha funcionado Como lo que es Una lámpara ¿No? Si no Para que se vea Decorado El ambiente Igual también el amplificador El amplificador si funciona Por si acaso Si funciona el ampli Pero en este caso No voy a utilizar Porque voy a utilizar Mi efecto Mi neural DSP Es por eso que el amplificador También sirve como Decoración ¿Y por qué lo pongo? Justamente porque El video Tiene que también Verse decorado O sea Si bien No pongo algo que Jale mucho la vista Pero si pongo algo Que llene espacios vacíos Para que se vea Más interesante Más ameno y más equilibrado También todo el video ¿Qué más tenemos por acá? Ah ya Tenemos estas lucesitas Que están atrás Estas lucesitas Bueno Hemos probado estas dos Y esta ha funcionado Vamos a conseguir otra más Tenemos esas luces ¿Para qué? Para que me creen un contorno Como cuando yo me siento Y voy a grabar Acá atrás Están las luces Me van a crear un contorno bonito En mis hombros Y acá en mi cabello Y en todo Y en toda la parte de atrás ¿No? Así que es importante Eso porque Eso se ve mucho más Enaltece el video Te da más armonía El video Te ves mucho mejor Con esas lucesitas De refuerzo atrás Y también ¿Para qué? Para que este background No se vea tampoco Tan frío O sea Tan apagado Sino para que le dé Un poco Un poco de vida Por no decir mucha vida En realidad Un poco de vida Para que se vea todo Más armonioso Que esa es la idea Más bonito Hacia los ojos ¿No? Y me falta una cosa más Sí, me falta también esto Justo con lo que estaba peleando Hace un rato Una hora Para poder guardarlo Esa cosa Esa cosa circular grandaza Que vieron hace un rato Que estaba intentando guardar Nunca había guardado eso Me he visto varios videos Autoriales Para poder guardarla Ya bueno Eso ¿Qué es? Es un rebotador de luz Y eso va En este caso Va a ir en el suelo En esta parte de acá Entre donde me siento Y la luz También está la cámara ¿No? ¿Por qué? Esto es interesantísimo Y recién voy a usarlo Por primera vez Porque recién me lo he comprado ¿Por qué? Porque cuando yo me siento acá Miren ¿Ah? Miren la diferencia Cuando estoy acá Justo al frente de la luz Miren cómo estoy Cómo me veo Y miren Cómo cambia Cuando me siento acá ¿Ven? Mi cara como que se apaga Y se empiezan a ver mis imperfecciones Se empiezan a ver mi granito Mira mi granazo Que me ha salido Ya bueno Acá también se ve Se ve rojazo Ya bueno Voy al punto de que De que Eso Esa luz Funciona Como les digo Como un sol general Para todo el ambiente Pero cuando me siento acá Me alejo de la luz Ya no me Ya no me alumbre la cara Ya Entonces ¿Qué pasa? El rebotador La luz Rebota en todos lados Y también va a rebotar en el piso Y si yo pongo ahí Ese círculo Ese rebotador La luz va a rebotar Hacia mi cara Entonces ya no me voy a ver así Todo malazo Sudando Todo así como estoy ahorita Si no me voy a ver así Más presentable Más Como soy en la vida real O sea Como soy En la realidad En el mundo Es por eso que ese rebotador Es lo máximo Es lo último que He adquirido Y realmente Pues ya lo hemos probado Y lo máximo Lo máximo Estoy muy feliz por eso Bueno Y eso Y eso Y eso es todo en realidad Pero ojo Quiero Aclararles algo De que todo esto Es Es porque He ido implementando En el camino O sea No es que haya comenzado Con todo esto Poco a poco Mientras más He grabado contenido Mientras más He hecho videos He ido mejorando He ido haciendo upgrades Hasta llegar a donde A este espacio ahorita Con todo esto que tengo Pero No necesariamente Porque lo tengo Es porque voy a grabar videos Yo empecé grabando videos Con mi celular No mal con mi guitarra Nada más Entonces Entonces No pongan excusas De que porque no tienen esto No graban videos No señor No señor Porque si Yo sé Yo sé que ustedes quieren todo Y al final Tienen todo Bueno Si es que pueden tenerlo todo Tienen todo esto Y al final Terminan igual sin grabar videos Por eso que Esto es en el camino Esto es Mientras más vas aprendiendo Mientras más vas conociendo cosas Más vas implementando esto nuevo Para poder generar un upgrade Y poder dar Un mejor producto Un mejor contenido A las personas que están viendo ¿Para qué? Para así crear más audiencia Para crear más Más este Más vistas Mejor contenido Un upgrade Por eso que les digo De que Esto si es importante Pero no lo es todo O sea ustedes pueden comenzar Con su celular Todos tienen un celular Poniendo su celular Tocando su guitarra Y subiéndolo A redes Así que no hay excusas No me ven con cosas Así que ya lo saben Bueno Me voy No me voy No me voy No me voy No me voy